Saludos, estamos con el Super Mario Odyssey y vamos a continuar por donde lo dejamos. Bueno, habíamos llegado por aquí al reino de los fogones y habíamos expulsado algo así al pajarraco que había. Lo siento, tengo malas experiencias con este maíz, así que mejor hago esto. Ah, que es para ir con un limpa. Ah, bueno, pues nada. Pues voy a ir por aquí. ¡No! No, no. Bueno, he tenido que hacerlo. ¡No! Adiós. Vale, tengo que cruzar esto, ¿no? No. Por favor, no. Tengo malas experiencias con esto. WTF. Vale, fácil. ¡No! Vale, fácil. A ver, no, más o menos esto. Estoy llano Uy, uy, uy Casi me quemo Casi me quemo Bueno, otra energía luna Voy a ir haciendo el gameplay así Enfrentamiento contra el chefarraco Bueno, será de... Ah, claro Chef y pajarraco Y chef Chefarraco Estas locas No Vale, ahora hay uno de... Esa roca La había visto como roja o así Ah, bueno, me vale La habré visto en roja por el reflejo Vale Vale, ahora Ahí está Capitual No sé cómo llegar ahí Seguramente con uno de esos... Bichos Quizás si me consigo las seis vidas Puedo llegar ahí caminando Ah, vale Gracias por la información No Ah, pero... Ah, que no puedo... Ah, que no puedo saltarle por debajo Aprovechando que no tiene pinchos Ah, en serio Ah, vale, vale Ya sé Con ese cuidado ya Vale Por favor Ahora Por favor Por favor Por favor Corre Corre Mario ¿Qué haces? Mario 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 No Adiós ¡No! ¡No! ¡Oh! Por favor Por favor Por favor Mario Así Vale Ahora vamos a esperar Que se cambie Adiós Con suyas monedas Vamos Las monedas es lo más importante No 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 Ayuda Se murió Ah No Por favor Por favor Mario No empieces A hacer estupideces Ahora Por favor No te caigas No Te caigas Por favor Mario 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 Por favor No Ahora Vale Eh Si me pongo Aquí No debería Pasar nada Vale Esto sigue Las leyes De la física Más o menos Al menos Tiene físicas Ah Sí Por favor Por favor Por favor Hola Hola Gracias No 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 Por favor No Otra vez Hacerlo Otra Maldita vez No 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 vamos por favor vale bueno, ahora puedo pasar la avenida, supongo estamos cerca cerca de la cima por favor, esto me va a pasar algo ah, pues no vale, vale, vale por fin, checkpoint vale, saltamos he hecho, saltamos llegamos y ahora luchar ayuda voy a hacer a que pilla pilla así vale vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale ahora falta la última venga, vale venga, por favor por favor no, por favor no, por favor no, por favor ya está no hemos derrotado al pajarraco así que bueno bueno, hemos completado el reino de los fogones más o menos al menos hemos completado el reino de los fogones así que bueno si os ha gustado el vídeo dadle like y suscribíos y si no os ha gustado también muchas gracias y recuerda si me necesitas lanza la gorra chau 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 chau